Estamos haciendo todo lo que podemos para cuidar a las mujeres en la ciudad, que tengan confianza, que se acerquen, tienen que ayudarnos los medios de comunicación a darlo a conocer. Estamos haciendo ahora una campaña en el barrio para que la gente conozca, que conozca, que confíe, que se acerque ante cualquier duda. Cada vez que inauguramos uno de estos centros es una enorme alegría, es un pasito más. Nos comprometimos a tener uno en cada comuna, o sea, cerca de la casa de cada mujer de la ciudad. Para todas las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, acérquense, confíen. Tenemos gente muy capacitada, psicólogos, gente sociales, que realmente pueden ayudarlas en los problemas que pueden acercar. Nos pone cada vez más cerca este compromiso enorme que asumimos de tener uno en cada comuna para el año que viene. Y estos espacios lo que hacen es querer convertirse en centros de referencia para las mujeres, para que sepan que pueden estar cerca, que pueden preguntar, que pueden hacer valer sus derechos, y que además podemos acompañarlas con un montón de recursos que tenemos desde el gobierno, para combatir la violencia de género.